Clave musical, Hoga, el que produce. Que el prendedor para mí es un arte. Siempre estamos chillin' abajo de la mata. Quemamos vainas buenas para no jaracas. Tripeamos las notas mientras se nos pasa. Pa' matar los munchies, batidas y tostadas. Siempre estamos activos con todas las menores. Queremos chapas tiernas de todos los sabores. Porque de las viejas estamos medio pobres. Y lo nuevo es nuevo, dicen lo mejores. Yo me voy a fumar un got it, got it. Dile a mi ni mi que yo no traje. Que solamente me busque los lighters. Que el prendedor para mí es un arte. Yo me voy como un got it, got it. Dile a mi ni mi que yo no traje. Que solamente me busque los lighters. Que el prendedor para mí es un arte. Cuando lo capeo yo me siento capo. Y pongo contento a todos los muchachos. Ya pasamos heavy, pasamos un buen rato. Así que yo me olvido de los panas falsos. Mucha gente chicle, mucha gente mala. Mucha gente pana que son doble cara. A veces quisiera yo se de lo mara. Entonces yo escupile su miel en su cara. Pero suelto eso así no voto nota. Y no pierdo mi tiempo con palo muchota. Búscame una cuarta y enrólame una onza. Que cuando queme entonces quemo otra. Yo me voy como un got it, got it. Dile a mi ni mi que yo no traje. Que solamente me busque los lighters. Que el prendedor para mí es un arte. Yo me voy como un got it, got it. Dile a mi ni mi que yo no traje. Que solamente me busque los lighters. Que el prendedor para mí es un arte. Oga, produciendo. Yo te dije. El que sabe no adivina. Clave musical, loco. Black Goley, que ella es la joya. No bulla. David, mi dólar. Alfredo, 440. Lion, bloque 3. Controlando a los menores. Manga, manga esto. Buen chico. Domingo, Santana. Atrevido. Quizá. Ay. 440. Fricha el tenis. El frío siempre es frío. Prende, prende. Prende, prende. Tiene, te guay. Tiene a escondería. Tiene. Tiene un pie. Es pie. Fue la tienda. Tempo. Tiene.